Muy buenas mi querida y hermosa gente culé, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal de FlepeFootballFem. Hoy nos toca la previa para el partido de mañana contra el Benfica, porque estamos a punto de empezar la Champions League. Vamos ya mismo con todo. Muy buena gente hermosa, como les digo hoy, lunes de previa, cosa extraña, pero sí. Mañana martes tenemos partido contra el Benfica en el marco de la fase de grupos de la Champions League. El primer partido de la Champions para nosotras, así que con mucha expectativa lo vamos a poder ver por The Zone YouTube en abierto para todo el mundo. Ya lo tienen en español, en portugués y también en inglés. El partido va a ser a las 17 horas de Argentina, 21 horas de España, 16 horas para la gente de Venezuela, Paraguay y Bolivia, las 15 horas para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y las 14 horas del México DF, Guatemala y Costa Rica. Va a haber un show prepartido ahí en el Johan, antes del partido, justamente prepartido. También vamos a estar acreditadas con el canal de Flepe, así que vamos a tener a Nuria allí para hacer la videollamada al descanso, poder charlar con ella y que nos cuente cómo se ve el partido desde la grada, jugadoras destacadas y mucho más. La pregunta es, ¿qué tipo de once va mañana? Bueno, claramente once de Remil Gala, según Flepe, ¿no? Para mí mañana hay que salir con un once bien, bien fuerte. Hay que empezar con el pie derecho, esta seguidilla de partidos, como bien deben recordar. Benfica, domingo Real Madrid, después el miércoles el Eintracht Frankfurt. Y mañana hay que empezar bien, bien, bien contundentes. El once que se nos ocurrió esta tarde en Tertulia con Alba y L es el que ven en pantalla. Cata en el arco, Ona, Mappi, Irene y Lucy. En el centro del campo, Alexia, Wolchaitana. Y en la delantera, Mariona, Salma y Hansen. Pensamos que, porque es cierto que dijo hoy Jonathan en rueda de prensa que Patri está disponible para el partido de mañana, pero como está volviendo de lesión, pensamos que jugará Wolch de titular. Según nuestras predicciones, este podría ser también un once que hiciera Giraldes, ¿no? En la misma defensa, pero en centro del campo con este famoso rombo, con Mariona de interior, Alexia de 9 o de falso 9, Wolch en el pivote y Aitana. Y en los extremos, Salma y Hansen. Otra posibilidad más, porque también depende de la disponibilidad de Patri, como les digo, yo creo que va a entrar más tarde, pero también puede ser que esté perfectamente y que entre de titular. En ese caso, me imagino algo así, ¿no? Con Patri de interior, Alexia de 9, Mariona y Hansen en los extremos. Todas estas son posibilidades. Sabemos que después Giraldes nos suele sorprender con sus alineaciones. Vamos rápidamente con la galería de fotos del entrenamiento de hoy, que estaba viendo que esta equipación me parece hermosa. Me encanta esta camiseta, me encantan esos shorts. Así que, nada, estaba anotando también en rueda de prensa la camiseta que lleva Mappi y digo, qué linda equipación. En fin, ahí la vimos Aitana. Acá también una fotaza de Ona Valle, súper, súper concentrada. Ahí en sepia la foto. La gran Azizato Yola renovando también su tintura. Y esta foto que nos preguntaban quién es, yo creo que es Sandra Paños o Lucy Bronze. Déjenme en los comentarios quién creen que es la jugadora que está ahí en la foto haciendo pesas. Y hablando de pesas, también la tenemos aquí a la gran Vicky López, muy concentrada. Azizat Patri, también allí en este rondo que hacían en el entrenamiento. Lucy Bronze. Y pasamos al tema de la rueda de prensa. El tema de la rueda de prensa ya se lo resumí en un video esta mañana. Se los dejo aquí por si lo quieren ver. Ahí les cuento mis highlights de esa rueda de prensa. Un poco lo que se habló allí. Estuvo muy bueno. Así que les recomiendo que la pueden ver en el canal de Mundo Deportivo. O también pueden ver el resumencito que les dejé ahí. Les quiero contar que, si bien el año pasado fue una goleada contra el Benfica en casa. Fue un 9 a 0. Este año no creo que sea tan, tan amplio resultado. Recordemos que el año pasado el Benfica llegaba con bajas muy sensibles, sobre todo en defensa. Este año llegan bastante más armadas. Y además han mejorado mucho su equipo. Incorporaron también a Falcón, que nos conoce muy, pero muy bien. Recordemos, Andrea Falcón, ex del Barça. Y vienen en muy buena dinámica. Jugaron seis partidos de liga. Ganaron los seis partidos. Así que vienen también invictas. Así que la predicción nos enfilábamos allí detrás de la predicción de Alba, que es 4 a 1. Victoria, culé. Esta vez no me voy a arriesgar porque la vengo pifiando bastante con las predicciones. Así que me acoplo allí a esa predicción. La árbitra del encuentro va a ser Lena Letovara, la finlandesa, que la conocemos de, por ejemplo, la final en Turín. Recordemos que el criterio que tiene, el criterio que tiene es bastante de dejar jugar. Es bastante permisiva con las faltas. Así que vamos a ver qué nos depara el arbitraje para mañana. Pero a priori ya les voy diciendo que va a dejar jugar bastante. Recordarles también que al día siguiente, el miércoles, juega su partido de Champions, el Real Madrid. Que van a jugar, bueno, de local. Les toca Real Madrid contra Chelsea. Así que ese día también vamos a estar a full prendidos a Dazón comentando y reaccionando a ese partido. Y rápidamente les recuerdo algunas de las noticias del día. El tema de que mañana se dispone de Patri para el partido. Ya Patri está disponible para mañana. Bruna todavía no. Yana y Rolfo tampoco. Leí por ahí que Rolfo va de a poquito mejorándose. Recordemos fue operada de la rodilla, del menisco. Y parece ser que ya dejó las muletas. Yana también se sigue recuperando poco a poco. Pero para mañana recuperamos a Patri. También recordarles que hoy Marc Vives se encontró con el equipo allí en la ciudad deportiva de San Juan de Espí. Así que ya se estrena también nuestro nuevo director deportivo. Y recordarles también que Aitana Bormatíconca estuvo ofreciendo su balón de oro a la afición allí en Montjuic en el partido de ayer del masculino. Así que estas son un poco las noticias del día. Y para mañana yo creo que las claves son ir a hacer lo que hacemos siempre. Continuar con este trabajo. Yo creo que el Barça es favorito. Como les digo, no creo que golee astronómicamente. Pero sí que creo que tiene suficientes herramientas para ganar ese partido. Que hay que salir con todo. Muy concentradas. Once de gala, por supuesto. Y que simplemente tener la pelota. Hacer lo nuestro. Porque si jugamos como lo venimos haciendo. Realmente creo que el Barça no va a tener mayores problemas. Gente hermosa, déjenme en la caja de comentarios qué piensan ustedes de este partido. Cuáles son sus predicciones para el día de mañana. No olviden dejar ese poderoso like. Activar la campanita de notificaciones. Y sin más les mando un abrazo enorme. Chau chau.